Cuídate Soy el espejo que te mira Anestesio tu dolor Pero no curo las heridas Y te ayude escondiendo todo Lo que a vos te avergonzaba Y hubiera preferido Refletarte en la conciencia Cuídate de mí Soy la palabra de tu boca Y si me usas puede ser Que tu alma es como una roca Y tu costumbre es la de hablar El doble de lo que escuchas Qué bueno fue tragarme Antes de darme más problemas Cierto, lamentable Pero cierto Te pasas la vida rellenando Pero eso es cierto Cuídate de mí Soy el dinero que precisas Si me voy te pongo mal Y si me quedo te mareo Por mi matas Por mi sangras Por mi dejas de Uruguay Yo soy la envidia Soy la suerte Soy el hambre de la gente Cierto, lamentable Pero cierto Te pasas la vida rellenando Aujeros Y eso es cierto Cierto, lamentable Pero cierto Te pasas la vida rellenando Aujeros Y eso es cierto Es cierto Cuídate de mi ¡Gracias!